Así se alza Inmune, la casona señorial donde naciera Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, en su ubicación privilegiada frente a la plaza que el propio Patricio nombró de la revolución en el corazón de la ciudad de Bayamo. Es este inmueble el primer museo existente en Granma, categoría que obtuvo el 30 de septiembre de 1968. Se construyó durante la segunda mitad del siglo XVIII en 1833 y sobrevivió a la quema de la ciudad en 1869. Es la más antigua edificación de dos niveles existente en la segunda villa cubana, ampliación ocurrida luego de su venta por las familias céspedes. Losas de barro hexagonales y rectangulares, arcos de medio punto ornamentados con archivoltas, paredes revestidas con el lucido de cal y yeso, pilastras de orden toscano, dicen del eclecticismo presente en la construcción de la vivienda que fuera declarada Monumento Nacional en el año 1978. Existe aquí una alta carga simbólica que inunda con solo adentrarse en sus espacios. El armamento mambí, las costumbres vallamesas, objetos personales como la espada ceremonial o el patio con partes de la ruina del ingenio La de Majagua, nos trasladan a una época mística. Premio Nacional de Conservación en 2014, el inmueble atesora una colección de alrededor de 2.000 piezas y documentos originales. La Casa Museo cobra mayor realce al recrear un hogar vivo, como si la familia céspedes estuviera aquí, seduciendo e invitando a acercarse al Patricio Redentor, al padre de todos los cubanos, amantes de la literatura, el teatro, la música, las artes plásticas, traductor, periodista y compositor de la letra de la primera canción romántica cubana, que ejerce el rol de guardián para el acervo cultural bayamés de Cuba y de la humanidad. Celia María Reyes Casate, en directo.